¡Hola! ¿Qué tal amigos? Yo soy Liz y este es su canal, Caminos Literarios. Bueno, el día de hoy he venido a hablarles de este hermoso libro que se llama La Utopía de Madrid de Carlos Carreón. Carlos Carreón es un autor ecuatoriano que ha escrito varias novelas y esta, La Utopía de Madrid, entra dentro de una gran novela que se llama La Seducción de los Sudacas, que en realidad no sé si aún ha salido. Este libro es del año 2013, viene bajo el sello de la editorial El Conejo, que es una editorial ecuatoriana y si no estoy mal, creo que este libro cuesta 4 o 5 dólares, no es tan caro, así que bueno. Para contarles un poco más ya la historia, Lucy es la protagonista de esta historia. Ella es madre soltera, es una joven ecuatoriana que decide en un punto de su vida viajar a España porque aquí no tiene trabajo. Estamos ambientándonos más o menos en la época de 1999-2000, cuando Ecuador sufrió una fuerte crisis económica. Hablamos del feriado bancario, del cambio del sucre al dólar, también hablamos de que había un desempleo del 9%, si no estoy mal, sí, un desempleo del 9% que aumentó al 17%, entonces podemos imaginarnos esa realidad. No había trabajo para nadie y mucho menos para una joven recién graduada en abogacía porque Lucy es abogada. En toda esta parte de la historia, mientras Lucy cuenta su realidad, nos cuenta la historia o nos cuenta la amistad que tiene con Rudy. Rudy también es una ecuatoriana pero que ya se encuentra en España trabajando con una vida muy estable y es muy efusiva al contarle a Lucy todas las cosas que pueden hacer en España. Sobre todo en Madrid, que es en la ciudad en que vive, Lucy se va a Madrid motivada por muchas de las cosas que le cuenta Rudy y por el dinero que va a ganar. En realidad es por eso, por el dinero que va a ganar y sabiendo que con este dinero puede ayudarle a su hijo, que es un niño pequeño, a su mamá, a su papá, a sus hermanas. En toda la historia, Lucy nos va contando cuáles son las adversidades que tiene mientras se encuentra allá, la manera de conseguir trabajo, cómo es cada una de las familias en que ella tuvo que vivir. Vivió cuidando niños, cuidando ancianos, siendo empleada de varias casas. Y todas estas historias, Lucy les va contando de una manera muy peculiar. Porque inicialmente comienza como una mujer muy ingenua, digámoslo de esta manera, muy ingenua, muy inocente, muy paciente. Pero en el transcurso de la historia, Lucy va cambiando. Se va volviendo una mujer mucho más suelta, mucho más fuerte. Ya no acepta cualquier trabajo. Y no por orgullo, sino porque sabe cuáles serán los sacrificios que ella va a tener que hacer en cada uno de los trabajos. Y también por todos los maltratos, abusos que ha sufrido en algunas familias. No en todas. No en todas porque existe una familia que realmente le permiten a Lucy encontrar la parte bonita, bonita de su estadía allá. Su hijo, por otra parte, no aparece mucho en la historia, pero sí se convierte en una parte fundamental. Primero para el viaje de Lucy y segundo para la historia como es narrada por Lucy. Porque su hijo, ella lo dejó de muy pequeño y en el transcurso del tiempo tú ves cómo va creciendo el niño. Y Lucy te lo va contando, no de una manera directa, sino que cuando ella regresa al país, te dice, he venido a la confirmación de mi hijo o la primera comunión. Una de esas dos cosas, no lo recuerdo bien. Que ella regresa al país, pero ella encuentra ese quiebre emocional entre una relación de madre e hijo que ella tenía y que en ese momento ya no existe porque su hijo ya no la trata con cariño. Ella también ya no siente un gran cariño por su hijo. En algún momento lo llega a comparar con el papá del niño y de lo absurdo y de lo tonta que ella fue al estar con esta persona y lo mucho que su hijo se parece a él. Aparte, su hijo es simplemente, o Lucy se convierte para su hijo en un cajero, un cajero automático que con una sola llamada puede recibir el dinero que él quiera para lo que él quiera. Entonces la historia se encuentra narrada en todos estos tiempos y en todos estos espacios. Algunos en Loja, otros en Madrid, pero más allá de eso, ya como una opinión muy personal, fuera de que es una opinión, esta historia se encuentra escrita a base de testimonios que el autor le hizo con varias entrevistas, tanto a migrantes, hombres y mujeres que vivieron todo este proceso de la migración y por tal motivo la obra se convierte sobre todo en un relato testimonial de la vida o de los momentos que tuvieron que pasar muchos ecuatorianos y ecuatorianas en España mientras fueron migrantes. La realidad es muy dura, muy fuerte, porque les insulto, o sea, para mí se hacía muy cercano, muy cercano porque sentía en mí misma como... A ver, yo nunca he sido migrante, pero sentía muy cercana a la historia porque leía la realidad de quizás mi vecino que viajó en algún momento, quizás de un primo o una prima que tuvieron que viajar a España o a Madrid por estos motivos, España-Madrid por estos motivos. Sientes una realidad cuando eres latinoamericano quizás y tu país ha sufrido un espacio de migración muy fuerte, yo creo que vas a sentir este libro muy cercano. Van a doler algunas cosas, van a doler muchísimas cosas, como a mí me pasó, en algún momento sentía mucha rabia, rabia y enojo por la capacidad de expresar el odio hacia los sudamericanos, hacia los latinoamericanos. Este libro como tal cuenta parte de la historia del pueblo ecuatoriano, del pueblo latinoamericano, como ya lo dije, que en algún momento ha tenido que sufrir de la migración y muchos de los que estamos acá no somos conscientes de las cosas que los migrantes o que nuestros familiares, si es el caso, han tenido que sufrir mientras han estado trabajando allá. Me ponía a pensar, me ponía a pensar mientras leía el libro, que muchos de los, de la terminología que se utiliza aquí suele suceder, ¿no? Se utilizaba muchas terminologías netamente españolas y es como, bueno, perder tu identidad lingüística, no debe, debemos evitar perder esa identidad lingüística sea en el lugar que nos encontremos, ¿ya? No olvidar que venimos de una tierra y aunque vayamos a otra siempre vamos a tener nuestro, nuestra seña lingüística, sí, sí, básicamente eso. Es lo que me deja, sobre todo este libro, y un amor inmenso para cada uno de los migrantes, para todas esas personas que tuvieron que luchar por, desde otro país, hacer que este país sobresalga, que sus familias salgan, que muchos de los chicos, de los jóvenes que hoy están en la universidad o quizás aún en el colegio, tengan sus estudios, porque sí, gracias a esos viajes, muchas personas, muchos jóvenes, muchos universitarios de hoy en día, lograron terminar sus estudios gracias a todo el trabajo que los migrantes hacían allá. A todos los niños que nacieron allá, a todas las personas, a todos los ecuatorianos que aún se sienten muy ecuatorianos y que de una u otra manera vienen a extrañar esta tierra, porque aunque no lo crean, Lucy nos contaba que extrañaba los tamales, las humitas y el aguacate y el repe, que son cosas muy nativas de mi ciudad. Pero sí, amar eso, apreciar eso y sobre todo los invito a que si son ecuatorianos y tienen la posibilidad de leer este libro, lo hagan. Así no estén acostumbrados a leer libros ecuatorianos o de autores ecuatorianos. Este es un libro que merece estar en la estantería de cualquier persona, de cualquier, cualquier persona. ¿Sí? Así que... Yo creo que eso es todo. Sí, yo creo que eso es todo y muchísimas gracias. No se olviden La Utopía de Madrid. Nadie me ha dicho que le recomienda este libro, pero lo hago porque realmente es un libro muy sentido para mí, así que leanlo, los invito a leerlo. Si no les gusta, pues ok, no les va a gustar, pero si les gusta o por lo menos se sienten en un porcentaje identificado, sé que no habré hecho tan mal en recomendarles este libro. Y gracias por ver este video, por verlo completo. Si les gustó, le dan like, por el like. En la quejita de descripción les voy a dejar todas mis redes sociales, si les interesa y pueden encontrarme, dejarme sus comentarios. Y no se olviden que todos los martes tenemos un video. Gracias por verme. Yo soy Liz y un beso para todos.